Recuerdo aquellos tiempos que sufría Tratando de robarte el corazón Me dabas tu estrés y a manos llenas No había nada que llamara tu atención Te daba todo por estar contigo Pero éramos amigos Dime que podría ser yo Soñaba con cruzarme en tu camino Y por cosas del deseo Me robé tu corazón Y poco a poco fui ganando tu confianza Entre mis brazos te sentiste protegida Pude llenar tu soledad con días felices Me fui metiendo en cada parte de tu vida Y ahora eres solo mía Y ahora eres solo mía Y para toda la vida chiquita Te daba todo por estar contigo Pero éramos amigos Dime que podría ser yo Soñaba con cruzarme en tu camino Y por cosas del deseo Y por cosas del deseo Me robé tu corazón Y poco a poco fui ganando tu confianza Y entre mis brazos te sentiste protegida Pude llenar tu confianza Pude llenar tu soledad con días felices Me fui metiendo en cada parte de tu vida Y ahora eres solo mía